Sin ti nada soy, en este mundo mi señor Sin ti nada soy, mi señor Jesús Saludamos para todos los hermanos de distintos lugares De parte de los escogidos de Jehová y para todo el grupo de danzas Iglesia unida, Iglesia cuadrangular, Iglesias la unidad del Espíritu Santo La Iglesia en la cena de los justos y templo de las hermosas Que el señor lo bendiga para todos De parte, Gustavo Aleluya Sin ti nada soy Tú eres la luz del mundo, mi señor Tú eres la luz de mi corazón Tú eres la luz del mundo, mi señor Tú eres la luz de mi corazón Sin ti nada soy En este mundo, mi señor Sin ti nada soy Tú eres la luz del mundo, mi señor Sin ti nada soy Oh, mi señor Jesús Ayúdame a seguir Ayúdame a danzar Ayúdame a cantar Oh, mi señor Jesús Ayúdame a cantar Oh, mi señor Jesús Ayúdame a cantar Ayúdame a cantar Tú eres la luz del mundo, mi señor 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 Ayúdame a cantar Ayúdame a danzar, ayúdame a cantar Mi Señor Jesús